Nos vamos a conversar ahora con el diputado Tomás de Rementería. Muchas gracias por estar con CNN Chile, diputado. Buenas tardes. Muchas gracias, Nicolás. Encantado de estar con ustedes y de estar acá conversando con CNN Chile. Diputado, ¿cuál va a ser su voto tanto en el proyecto de retiro general como el de retiro alternativo? Yo voy a votar a favor del retiro del gobierno, de mi gobierno, y voy a votar en contra del retiro de la diputada Gila y el diputado Alinco. ¿Por qué? Porque pienso que tenemos que hacernos responsables de las más de 4 millones de personas que no tienen fondos de pensiones actualmente. También de las personas que tienen menos de 150 mil pesos, que nos dijo el ministro Marcel, que es casi un millón y medio. Vemos ahí una situación bastante precaria de 5 millones de personas, prácticamente más de 5 millones de personas que no van a recibir absolutamente nada y van a sentir todos los efectos negativos de la inflación, de las alzas de tasas, de los problemas que tenemos graves de tipo de cambio y además los efectos terribles que va a tener al erario fiscal, tener que cubrir todas esas pensiones a futuro de personas que van a quedar sin nada en sus cuentas. En cambio, el proyecto del gobierno nos entrega una solución que no tiene efecto con la inflación, no tiene efecto en las tasas de interés, no tiene efecto en aumentar la carga fiscal de la forma que tiene el retiro de la diputada Gila y del diputado Alinco, que es un retiro indiscriminado. Y tenemos que hacernos cargo también, que en este momento tenemos una presión inflacionaria enorme, que muchas reformas a futuro, como la reforma de pensiones tributarias, dependen del mantenimiento de la situación económica y no un agravamiento. Y en eso, este nuevo retiro indiscriminado afecta gravemente. Ahora, diputado, ¿ninguno de los dos proyectos va a ayudar a las personas que ya se quedaron sin fondos? ¿Ni el general ni el del gobierno? No, ninguno de los dos proyectos es efectivo, pero no va a generar las mismas consecuencias perniciosas que causa este retiro indiscriminado, que lo que va a causar va a ser que muchas personas sufran la inflación, sufran el alza de tasas y también que no se puedan ejecutar ciertas políticas fiscales por el gasto necesario que va a tener que incurrir el gobierno en las pensiones futuras de personas que se van a quedar sin fondo. Ahora, igual pueden haber personas que se queden sin fondos. Eso puede suceder igual. Quizás no es la misma magnitud, pero igual puede suceder. Exacto, pero no es la misma magnitud. Y eso está muy calculado por el gobierno de cuánto puede soportar en la carga, digamos, fiscal este retiro para las pensiones futuras. Y el gobierno ha calculado que el retiro, este retiro acotado, que en el fondo es para pagar deudas, para pagar pensiones de alimentos y para pagar gastos de servicios básicos, no va a influir en forma significativa en los gastos futuros del gobierno y en, por ejemplo, hacer llegar la versión garantizada universal a 250 mil pesos, que sí tiene un efecto realmente efectivo en las personas que no tienen nada en sus cuentas de FP. Ahora, diputado, respecto a la posibilidad concreta que hay en el retiro acotado de que se puedan pagar deudas financieras tanto de bancos como de otras, de casas comerciales, de mutuales, etcétera. Allí se habla de deudas financieras y no se acota nada. Y se ha dado muchas veces el ejemplo de que una persona podría, por ejemplo, pagar una tarjeta de crédito y así pagarla con el retiro de fondos y tener liquidez inmediata para poder gastar la plata en lo que sea, porque no va a tener que cubrir esa deuda. También, por ejemplo, una cuota del pago de un auto. ¿Cree usted que sería bueno en la discusión en el Senado acotar lo que se pueda hacer como deuda financiera y no dejarlo abierto a que las personas puedan hacer un uso distinto al que es el espíritu del gobierno? Pero una cosa es lo que el gobierno quiera como espíritu y otra es lo que las personas puedan buscarle la forma para usar la plata en lo que quieran. Sin duda el proyecto es perfectible, espero que se puedan hacer. El gobierno va a presentar una serie de indicaciones, nos dijeron, en el Senado. Y creemos que ahí se puede solucionar estos problemas como el que usted señala. Hay que analizarlo bien porque muchas personas también hicieron una inversión, por ejemplo, en un auto y la cuota, por ejemplo, como una inversión en un momento que no tenían dinero y lo usaron para trabajar como de estas aplicaciones de transporte o para hacer fletes. Y en eso ahí podemos ver que la situación hay que estudiarla bien, hay que estudiar las personas que puedan poder recibirlo. Hoy día el proyecto es bastante amplio relativo a las deudas financieras contraídas con anterioridad el 31 de marzo. En eso hay que aclarar que las personas se pueden endeudar ahora para pagar esas deudas. Pero nos parece bien que las personas puedan tener una salida porque muchas veces están bastante apretadas financieramente debido a esta carga de deudas que tuvieron de arrastre de la pandemia. Pero no creemos que sea conveniente hacer un retiro indiscriminado de fondos que va a ir directamente a consumo de bienes suntuarios que finalmente van a hacer solo aumentar la inflación en general. Diputado, ¿cree que ha sido más difícil de lo que se esperaba este tema para el gobierno? Porque el presidente, los ministros Jackson y Vallejo, todos votaron a favor del cuarto retiro hace solamente un par de meses cuando la situación económica era bien parecida a lo que está pasando ahora. Ya había señales concretas de alta inflación. ¿Cree que él ha jugado en contra el tener que votar o llamar a rechazar algo que ellos mismos aprobaron con mucha fuerza anteriormente solamente porque antes era la oposición y ahora son gobierno y les está jugando en contra esas mismas posiciones? ¿Le ha significado mayor dificultad al gobierno por esas mismas votaciones distintas? Uno no puede tapar el sol con el dedo y obviamente en ese momento hubo, yo creo, un error de mi gobierno, de mi presidente de ceder porque él mismo había dicho en debates que no estaba de acuerdo de ese retiro y que iba a votar en contra y que no iban a haber nuevos retiros en su gobierno y no lo hizo, no lo hizo porque hubo un momento, obviamente tal vez hay que estar en sus zapatos de un momento electoral, yo lo estuve en un momento y nunca ofrecí estar a favor del retiro, pero creo que obviamente eso dificulta un poco hablar hoy día y hacer la educación necesaria para que las personas entiendan los efectos negativos que pueden tener los retiros en su propio bolsillo porque también los que pueden retirar poco van a retirar y van a perder poder adquisitivo porque eso va a aumentar la inflación, se la van a gastar, su dinero va a costar menos y a futuro van a tener peores pensiones y en el presente el dinero que saquen les va a servir para menos cosas. Interesante lo que usted menciona, diputado, porque puedo estar equivocado pero no se lo había escuchado a nadie de su sector político el señalar que se podrían haber equivocado en apoyar ese cuarto retiro. ¿Usted cree entonces que fue un error y que sería bueno también para sincerar la discusión de que el gobierno en general dijera, ¿saben qué? Fue un error haberlo apoyado hace apenas un par de meses y no debíamos haberlo hecho. ¿Cree que sería buena esa autocrística para un poco la sinceridad, la credibilidad también política? Los dos retiros no eran idénticos, el momento económico es distinto, la inflación hoy día es del 9%, la situación económica es diferente, pero obviamente si algo que no ha enseñado este gobierno, lo ha enseñado el presidente Boric, la ministra Sitche, que parte de la política tiene que ser corregir los errores que uno comete o las actitudes que pueda haber tomado una posición diferente y creo que sí, creo que de partida debería haber una especie de mea culpa a futuro y considerarlo sobre lo que se dio en ese momento, pero tampoco se puede juzgar porque era un momento electoral que era más o menos importante, podemos decir, se jugaba algo muy importante y tal vez era lo que era necesario hacer, pero sin duda nos dejó en una situación desmejorada para este retiro que está en una situación económica que evolucionó de manera mucho más compleja. Diputado, ¿cómo proyecta las votaciones de ambos proyectos? ¿Tiene usted algún cálculo respecto a cuántos votarían a favor del proyecto general y cuántos votarían a favor del proyecto del gobierno? Creo que las votaciones van a estar justas, pero creo y tengo confianza que los diputados van a considerar los efectos perniciosos que va a tener este retiro de fondos indiscriminados de la diputada Gile y el diputado Linco hacia todas las personas que no tienen más fondos de pensiones o tienen una cantidad que es insignificante para poder sobrevivir a los efectos que va a tener la inflación este retiro. Y por otro lado, creo que el proyecto del gobierno sí palea un problema de la ciudadanía importante, que es el problema del endeudamiento excesivo que hubo a raíz de la pandemia y que es lo que queda de arrastre porque ya no tenemos confinamientos, que era lo que explicaba el primer, segundo y tercer retiro, el cuarto era otra realidad, como bien lo explicábamos, pero creemos que esa deuda de arrastre puede ser paleada con este proyecto del gobierno sin afectar de manera significativa la inflación. Cuando habla de que el cuarto retiro era otra realidad, ¿era realidad electoral? ¿Ya había que ganar las elecciones a como dé lugar y por eso había que apoyar un cuarto retiro? ¿A eso se refiere? No, no, había un momento económico distinto también. Estaba también la ayuda del gobierno, digamos, del IFE universal. El momento de la pandemia no era malo, pero todavía estábamos en incertidumbre, se iban a haber nuevos confinamientos, nuevas situaciones graves. Y también hay que decirlo, la inflación era menor y el efecto no lo podíamos prever de forma tan clara, aunque muchos lo advirtieron, pero también había un elemento electoral sin duda en la aprobación de eso. No hay que perderse y eso es un elemento, esto es política y obviamente siempre está ese elemento de por medio. Y en esa situación yo creo que para algunos fue, la fuerza fueron impotentes de poder rechazar ese retiro. Oiga, diputado, y también políticamente, ¿cómo ve la viabilidad para la reforma constitucional que declara inexpropiables los fondos de pensiones? No solamente para ese proyecto en sí, sino que lo que allí se señale que quede también en concordancia con lo que pueda proponer al país la convención constitucional. ¿Usted cree que hay viabilidad política para que quede plasmada una misma idea, tanto en el proyecto de reforma constitucional como en la propuesta de una nueva carta magna? Lo que tenemos seguridad es que ni yo, ni el presidente Boric, ni su gabinete, ni los diputados de gobierno en ningún momento hemos querido expropiar los fondos de pensiones. No es algo que estemos en búsqueda. Los fondos de pensiones pertenecen a los trabajadores, los fondos que están hoy día en sus cuentas de AFP. Entonces creo que el proyecto no debería tener problemas que pasar. El articulado de cómo lo señaló el gobierno señala bien, que son los fondos individuales. Acá hay otro que va a ser los fondos que van a servir para establecer un pilar solidario, que son los fondos que va a poner el empleador y los fondos que puedan venir del gobierno. Y ahí vamos a tener un real sistema de seguridad social, no como el de ahora, que en el fondo solo considera el ahorro individual. Tomás de Rementería, diputado independiente, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Que esté muy bien. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Gracias.